No solo hay uno, o dos, o tres. Me atrevo a decir que hay millones de videos de arte en TikTok. Videos en los cuales gente de todo el mundo hace cosas muy creativas e ingeniosas. Y de entre tantos videos, decidí pasar horas buscando los mejores. Y por qué no, tratar de intentarlos. No será nada fácil, tal vez no me salgan, pero a ver qué pasa. ¿Qué tal, my friends? Mi nombre es David y para este video voy a seguir tutoriales de arte de TikTok. Estos tutoriales van a ir de lo más fácil y sencillo a lo más complicado. El primer video que vi y me llamó la atención es este. Ok, por lo que veo está utilizando estas crayolas, que recientemente ya hice un video. Así que me viene de maravilla. Me imagino que hará un paisaje, mmmm, está sencillo. Necesito buscar un paisaje de referencia, ya que no usaré el mismo. Y de todos los que vi me gustó este. Solamente que necesito un pequeño cuadrado de hoja para pintar. Y por lo que veo, utilizo cinta para fijar la hoja. Pero antes, necesito recortar el cuadro. Pintaré el cielo, ya que son colores claros, primero serán esos. Y después con negro para hacer las rocas, ya que es un color más fuerte. Se me hizo algo complicado hacer detalles con algunos colores. Esto debido a que la punta es muy gruesa, pero así quedó este paisaje. Estuvo fácil. Se cumplió. El segundo, este. Está pintado una manzana sobre esta funda transparente. Según yo, está usando óleo. Y un pincel muy, pero muy fino. Se ve súper chido el resultado. Ahora a intentarlo. Y doy gracias a que tengo una funda transparente. Utilizaré este óleo. Ya ha salido en varios de mis videos. Y la verdad es que es mi material favorito. Solo deja o busco una manzana de referencia. La mía será roja. Usaré los pinceles más pequeños que tengo. Y también, gran variedad de colores. A darle. La verdad es que no me tomó demasiado tiempo pintarla. Fue muy sencillo. Solo batallé con los minúsculos detalles, pero salió bien. Este también se cumplió. Este tercer video, en resumen, trata de dibujar idénticamente unas cerezas. Tanto del tamaño, como de los tonos de colores. Veamos qué pasa. Ya que tengo muchísimos meses sin usar mis colores. Y creo que ya se me fue la práctica y la paciencia para colorear. Y de tanto que me estresé de buscar, que podía dibujar, finalmente decidí que será este cartón todo feo. Primero tengo que hacerle las medidas correctas. Y hacerle el boceto. Y este mismo, es la parte más importante del dibujo. Olvidaba lo tardado y cansado, que es dibujar con colores de madera. Tardé horas para colorear este simple dibujo. Y por lo que veo en este TikTok, fallé. No se ve para nada idéntico. Este otro TikTok me gustó, ya que es Patricio. Y a simple vista, se ve que solo es el personaje. Pero el resultado final es el bueno. Pero valió chetos. Ya que no tengo los Posca que usan este video. Tendré que usar mis pinturas acrílicas. Y usaré esta tela, solo que necesito cortarla. Y hacer el dibujo, y listo. El mío será de Bob Esponja. Pero Bob Esponja sin cabello, por así decirlo. Que hasta la fecha no he entendido este episodio. Primero me desharé de tu estúpido disfraz. Pero bueno, con el boceto hecho, empezaré a pintar. Que en su mayoría es el amarillo. Como no tengo rosa, usaré el rojo y blanco para crear el color. Y nuevamente, tendré que crear el color. Ya que el café de este botecito, se me secó. Y la pintura está muy dura. A la basura. Para el delineado, utilizaré este de la marca Sakura. Igual ya tenía meses que no pintaba con él. Ahora viene la parte divertida. Arruinar el dibujo. Utilizar un pincel más grueso para pintar. Ya solo haré el delineado con pintura blanca. Para hacer este efecto. Yo digo que este TikTok sí lo cumplimos. O ¿qué piensas tú? Este TikTok me sorprendió. Ya que se trata de igualar el color. El tamaño, la forma, prácticamente todo. Del objeto que está al fondo. Y me parece un desafío súper difícil. Y que requiere muchísima paciencia. En mi caso, yo utilizaré este champiñón. Para tratar de igualar una parte. Y obviamente, utilizaré el óleo nuevamente. Para comenzar, pinté una capa con el color más parecido que puede igualar. Pero con lo que sí batallé muchísimo, es con el sombreado. Para nada descubrí la combinación de colores para hacer algo parecido. Y por lo que estoy viendo en pantalla, me quedó como muy de caricatura. Para nada igualé los colores. Así que este TikTok no lo cumplí. Se me hizo muy entretenido realizar este video. 5 TikToks de los cuales solo cumplí 3 a mi parecer. Muchas gracias por ver este video. Y llegar hasta este punto. Como ya sabes, mi nombre es David. Y te veo en el siguiente video. Chao. Más de media hora pintando. Y se va todo en unos segundos. Chau. Chau. Chau.